Su paladar se deleitará con el exquisito sabor de Las Vegas, y la sirena le brinda suculenta, exquisita, deliciosa comida de mar. La sirena es un festín para su paladar. Pase momentos inolvidables en las noches bohemias con karaoke y música de mariachi los días domingos. Además, show y música en vivo en La Sirena. Déjese embrujar por la sazón, la comida y el buen ambiente de La Sirena, Easter Esquina de Sahara.